¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está muy hipócrita usted. Me miró con ojos de huevo frito. El televisor. Una nueva criatura, bastarda, guacha de la electrónica y de la urbe. El televisor. Una nueva criatura, bastarda, guacha de la electrónica y de la urbe. Inmoviliza donde está. Es fácil. Es metalizada y fragmentaria. Es emocional. Evasiva. La televisión. La desinfectar. La desinfectar. La desinfectar. A la izquierda. Buenas de hecho. La desinfectar. La desinfectar. La desinfectar. La desinfectar. Es demasiado alto, pero es el sentido Pero quiero verte sonreír No me voy a dejar que me quede No me voy a dejar que me quede No me voy a dejar que me quede La imagen del televisor es una publicación electrónica Producida al interior del cenáculo Ante los puntos desaparecidos de la pantalla Se desencadena un proceso de unión Los segmentos de imágenes van llegando uno tras otro Hasta componer un cuadro Entonces la imagen televisiva ha pasado de la retina Y se encuentra en el interior de los mecanismos cerebrales La televisión ha procesado la información que entra en el área integrativa izquierda Quedando en una especie de punto muerto Incomunicado en el resto del cuerpo O sea, la televisión se basa en la posibilidad de penetrar la mente O sea, la televisión se basa en la posibilidad de penetrar tu mente La televisión se basa en la posibilidad de penetrar la mente Y la televisión se basa en la posibilidad de penetrar la mente Y lamentablemente eso no funcionará contra mí ¡Soy mejor que ellos! ¡Oh, miren! Es un espectacular manejo de Icaro Santiago ya está en este pie, estilos ¡Muy bien, Icaro! ¡Vamos! ¡Sigue moviéndote! Icaro, ataca directamente contra la meta de maripos ¡Mira, como Álamo! ¿Te habría? ¿De cuándo tú me dices? ¡Eh! Cuando sigo es por arriba ¿Qué vas a hacer? ¡Qué tú haces por aquí! ¡Oh, pasa el balón entre las piernas de Chávez! ¡Puedo ver a través de ti! Ya ¡Sí! ¡Vengan! ¡Su destino descansará en la punta de mi acero! ¡No soy el! ¡Mira, todas las de teatro, ya las de película, de actores! Banco tres mil dólares en más de cuatro estados ¡Diablos! ¿Qué sucede? ¡Qué cosa! ¡Puedo ver! ¡Mira, está en la punta de mi! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Eh, no te preocupes! ¡Más alto! ¡ directement! ¡La Luna! ¡De una esfera! ¡De una esfera! ¡Esto es bastante activamente! ¡Con ida! Me echaron 35 años pero pude salir antes ¿Cuánto tiempo es tu...? Es emocional, evasiva La televisión, la desinfectar ¡Jimmy, cruzamos por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A la izquierda! ¡Buena estrecha! ¡Párenos, toma el balón! ¡Ah, si es, no está puño de nuevo, diámoslo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jimmy, no lo pienses demasiado alto como tú le he sentido! Pero quiero verte sonreír ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!